Vamos, apúrale a Jesús Y vamos Yo me pregunto quién chingado se invitó a Jesús, compadre Pero estás chingando que vengan hoy a... No, qué bueno que veniste, compadre Pero no, dijo, ay, pero no te enojes Vamos a ver, acepté la dice Por las ruedas del río, de reyes hasta la leo Se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros Y así se acabaron acabando a todos mis perros Y bueno, y más de león, que en el sol han sacado Los hermanos del cielo, y uno que otro ha aplicado A todos los bandolientes, a todos los hermanos Y bueno, yo cayó en Monterey Y así se acabaron el río grande Y la tarona va a salvar Los linchas que son cobardes Y los perdió en el norte Siempre ha cogido la sangre Y así se acabaron en el norte No se rompe, se rompe, se rompe, sigue aumentando la cuenta y al dolor más nervioso, ayer no se hace soltar. Y así se está acabando, todo mal sin miedo, y aquí se le recuerda, cada vez escorridas, cubriendo, como el que me han perdido. Los pistoleros de pava, uno balzano de milagro, y se le recuerda en la playa, vuelve sin duda en la vida, y es parte de nuestro destino, es hermoso y bendiga.